Está la juventud, allá al fondo me oye la juventud, allá, cuánta gente, Dios mío, mira, se pierde de vista la marea roja, la marea patriótica. Decía Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Un verdadero joven, una verdadera joven venezolana de hoy debe ser un verdadero revolucionario, una verdadera revolucionaria. Ser joven es luchar sin descanso por lograr un futuro mejor para los nuestros. No podemos fracasar, ya basta de tanto fracaso, ya basta de tanta tragedia. Ustedes son los portadores definitivos de la antorcha de la victoria de Venezuela. Ser joven es aprender a levantarse y cambiar el dolor por pasión, por fuerza y por fe. Como muchos se quedan en el camino y nos vamos desgastando en el camino. Si no lográramos la incorporación permanente y en movimiento creciente, en intensidad creciente de las nuevas generaciones, no habría futuro posible para ningún cambio, ninguna revolución. Ser joven es vivir, es vivir viviendo. Creo que no lo he dicho nunca antes con esta contundencia, pero es porque ahora que me estoy dando cuenta plenamente, son ustedes, muchachas y muchachos, que hoy tienen 20 o un poquito menos o un poquito más, la mejor de todas las generaciones que por esta tierra venezolana han pasado. Lo más importante es que ser joven y ser venezolano es una bendición, porque en esta tierra hemos tenido la oportunidad única de participar en una revolución sin precedentes, la revolución de los de abajo, la revolución de la justicia, de la libertad espiritual y de la suprema felicidad social. Definitivamente no hay nada más revolucionario que ser joven. Yo estoy seguro ya que van a concluir la tarea. Ustedes van con sus propias manos engranadas con sus corazones y sus almas a construir la Venezuela socialista de todo el siglo XXI. Ustedes ahora les corresponde, desde ahora mismo, comenzar, oiganme bien, juventud heroica. Ustedes tienen que comenzar a tomar las riendas de la Venezuela del siglo XXI. Se sienten ustedes listos y listas para tomar las riendas de la patria. Bueno, yo cuento con ustedes. Cuenten con Chávez hasta el último día de mi vida. Para que esto se haga realidad en los próximos años. Yo sé que ustedes están listos.